Contraloría General halló irregularidades en subasta de vehículos del Senado de la República. Habría un detrimento patrimonial por 1.765 millones de pesos. Auditorías a 16 corporaciones autónomas regionales determina hallazgos fiscales por más de 10.000 millones de pesos. En Colombia tiene control. Entrevista con la Contralora Delegada para el Medio Ambiente, Carolina Montes, sobre la gestión de las CAR en todo el país. Inició proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estrategia en la que trabaja la Contraloría General hace más de dos años. Contraloría General hace seguimiento a implementación de ley de víctimas y restitución de tierras en Chocó y Nariño. Daño patrimonial por más de 35.900 millones de pesos causó al Estado compra de nueva sede para el Fondo Nacional de Ahorro. Con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia, Contraloría General cuenta con una metodología para sistematizar información de auditorías y procesos de control fiscal participativo. En Colombia tiene control. Sondeo virtual. Su opinión es muy importante.